Hola a todos, hoy vamos a mostrar un video sobre cómo entrar a una reunión desde Google Meet. Esto lo hacemos ante la necesidad que nos enfrentamos de una comunicación a distancia. Primeramente vamos a abrir una pestaña de internet en Google, para poder entrar a Gmail, donde vamos a entrar a través de nuestro correo. Aquí ya apareció mi selección de cuenta, donde voy a seleccionar la cuenta con el que voy a entrar a mi correo y enseguida para entrar a la reunión que me piden estar. A manera de ejemplo voy a entrar a mi cuenta de primer correo que se ve por acá, pongo mi contraseña, ya estando mi contraseña puedo verificar en mostrar contraseña en este cuadro para ver que esté bien y poder entrar a mi correo dándole siguiente correo. Mi correo está en proceso de entrar a la bandeja de entrada. Ya estando aquí en mi correo, en la bandeja de entrada, donde me aparecen todos los mensajes que recibo. Pulso en donde dice aplicaciones de Google Meet y aparecen todas las aplicaciones que Google Meet tiene y que se pueden usar. En mi caso, como va a ser una reunión en Meet, voy a pulsar en este donde dice Meet. El link que me mandaron para la reunión es este. En la forma en que les estoy mostrando cómo entrar, voy a pegar todo este link. Por el momento, voy a pegar de esta manera, primero voy a copiar. Y porque le mostré en un momento el acceso a Meet, ahora ya estoy en Meet, me pide que introduzca mi código, entonces voy a poner el código que es este. Me doy unirme. Se está procesando. Me dice en preparación. Me da la opción de poder desactivar mi cámara y micrófono. Aquí ya desactivé la cámara. Y ahora sigo con el micrófono. Únicamente voy a activar pisándole de nuevo acá cuando quiera yo hablar o participar. O si quiero que mi cámara esté activa, igual le piso de nuevo aquí y ya aparezco en la reunión. Bueno, aparece mi rostro, igual cuando quiero participar le piso acá y ya me escuchan. Como ya desactivé mi cámara y mi audio. Ahora le voy a dar unirme ahora. Ya me dieron permiso de acceder. Y ya estoy en la reunión. Y nuevamente aquí están mis cámaras y mi micrófono para poder silenciar y activar cuando necesite participar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.